Hola, mi nombre es Elkin Fernández, profesor del Centro Musical Miguel Ángel Martín de Tame Arauca. Esta actividad hace parte de la estrategia virtual de la Fundación Nacional Batuta y el Ministerio de Cultura. En este video vas a conocer y recordar cómo tocar las placas en cinco pasos muy sencillos. Paso 1. Postura corporal. Es súper importante tener una buena postura corporal y para tenerla debemos buscar que nuestra espalda sea recta y sentarnos en la punta de la silla. Si estás sentado así, ten en cuenta que esta posición nos lo vas a servir. Busca esta posición. Para el paso 2 debemos agarrar nuestros golpeadores haciendo pinza con los dedos índice y pulgar y rodeamos con los demás dedos como si fuéramos de abrazarles. Paso 3. Techo de casita. Nos ubicamos frente a nuestro instrumento, acomodamos nuestros golpeadores en forma de techo de casita. Recuerden la posición de las manos. Paso 4. Alternancia. Debemos hacer alternancia en nuestras manos, es decir, que primero tocamos con una, luego con la otra. Paso 5. Sonreír y tocar. Ya estamos listos. Ya está listos. Vuelve y tätote, ya estamos listos. Laucemañanza. Buenas listos. Laverna. La Cook legislación. Audina. Practica esto y todo lo que te imagines. También puedes usar los sostenidos. Y lo más importante, pídele a tu profe de batuta que te enseñe muchas canciones.